Artesanías para todos. Está desarrollando este tipo de feria y en este caso estamos llevando a cabo la 22ª Feria Nacional de Innovación Artesanal con el propósito de que los artesanos puedan exponer y comercializar los productos artesanales que recientemente han innovado y diversificado en sus talleres, así como también presentarle al público en general una nueva oferta de productos. La Cámara Salvadoreña de Artesanos tomó una vez más la Plaza de la Salud en San Salvador para ofrecer toda una serie de productos creados manualmente con los cuales explotan todo su talento y obtienen a través de su comercialización un ingreso económico en sus hogares. Nosotros le ofrecemos chocolate artesanal, horchata de semilla de morro y café puro. Surge de la idea de que por la edad nuestra nos quedamos sin trabajo y surge de la necesidad de querer trabajar, pero por nuestra edad no poder encontrar trabajo en ninguna empresa. Este gremio se originó hace 20 años y reúne un aproximado de 1.500 artistas en todo el país. Algunos de ellos continúan con una tradición familiar. Pues es algo de familia, mi abuela, mi mamá y yo trabajamos en eso, trabajamos en el bordado, la pintura y el barro. ¿Y qué ha significado ese tipo de experiencias para ti el poder exponer tu creatividad con los niños? Pues totalmente enriquecedora en todo sentido, tanto en el contacto con otras personas como en mi talento. La próxima feria que vamos a desarrollar va a ser el 21 de diciembre, vamos a desarrollar la segunda feria con motivos navideños. Esperamos traerle nueva oferta al público en general y esperando que nos visiten de nuevo en estas instalaciones. Con imágenes de Francisco Castillo, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.